Para Ugi Para el amigo Juancito Silva ¿Dónde andará tu corazón? Golpeando otro pecho para que otro pecho lo sienta a ti Amito me ha robado la ilusión Y tengo en el alma clavado la espina de tanto sufrir No sé si tú vendrás alguna vez Pero en Navidad la mesa tendría que estar esperando Debajo del viejo mistón Cuidando que mi amigo el sol No quiera cobrarse el engaño que hay en tu pasado Para olvidarte Hoy busco en el vino un triste camino para olvidarte Voy vuelta a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Y llego en la mitad donde está la virgen que tú le besaste Para olvidarte Hoy busco en el vino un triste camino para olvidarte Voy vuelta a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Y llego en la mitad donde está la virgen que tú le besaste ¿Dónde andará tu corazón? Me siento perdido y tengo en el alma un sabor amargo El miedo de no verte nunca más Ya no tengo paz Hoy busco en el vino un triste camino para olvidarte Hoy busco en la mitad donde está la virgen que tú le besaste Para olvidarte Para olvidarte Hoy busco en el vino un triste camino para olvidarte Voy vuelta a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Y llego en la mitad donde está la virgen que tú le besaste Para olvidarte ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos!